Desarrollo sostenible, pero haré énfasis en el objetivo 5, en el 10 y en el 13, porque más bien he trabajado con esos objetivos. Los demás corresponden también a otras áreas del conocimiento, no se les ha abordado mucho. Bueno, soy Juana Narváez, soy docente universitaria, activista social ecofeminista. Gracias por la invitación de Katy, ella fue mi alumna en género y conflictos socioambientales, hicimos inclusive una obra de una indígena de Bolivia, Domitila Barrios, para irnos empoderando y comprometiéndonos con todo lo que es la responsabilidad, con el cambio climático, con los territorios y con el empoderamiento de las mujeres. Bueno, los 17 objetivos que se les ha proyectado, fue aprobado en el 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y también ambiental. De los Estados miembros fueron 193 países que firmaron esta agenda 2030, es decir, que de aquí al 2030 tenemos que irlo trabajando hacia la reducción de la desigualdad, hacia un crecimiento económico inclusive hacia un trabajo decente para todos y también en las ciudades sostenibles, el cambio climático, entre otros. El conocimiento de estos 17 objetivos del desarrollo sostenible o lo que les llamamos también ODS, están asociados también para evaluar el punto de partida de estos países, cómo vamos avanzando y formulando en planes, programas y proyectos, es decir, que son una verdadera guía de todo lo que los países vamos a ir trabajando. El primer objetivo que es fin de la pobreza, conocemos que este objetivo todavía no se ha logrado debido a las desigualdades que se han dado a través de los diferentes países y también los gobiernos de turno. La mayoría de gobiernos en Latinoamérica son gobiernos neoliberales, supeditadas al Fondo Monetario Internacional, por eso es que hay esas trabas de ir avanzando hacia el trabajo de la erradicación de la pobreza. Igual el segundo objetivo que es hambre cero, tampoco se ha logrado y creemos que para el 2030, porque los objetivos están contemplados hasta el 2030, tampoco se va a lograr. Ustedes saben que estamos viviendo una época de pandemia y pospandemia, en que no solo en los países latinoamericanos, sino también a nivel mundial hemos sido afectados. Por lo tanto, en nuestros países hay desnutrición crónica de niños entre cero a cinco años. Tenemos el 46% de anemia en las mujeres que están en situación de gestación. Entonces, no se ha logrado debido a la pandemia y también debido a estas políticas nefastas de estos gobiernos de turno. En el objetivo tres, que salud y bienestar igual. Sabemos, lamentablemente, en nuestro país, desde que empezó la pandemia, se han repartido hospitales, se han repartido los insumos, se han cobrado. Inclusive, actualmente, 30 centavos cuesta una mascarilla. Sin embargo, hasta cinco dólares en época de pandemia costaba una mascarilla. Las muertes por COVID es muy alarmante. Tenemos los hospitales llenos, no hay camas UCI. La atención es súper complicada, ¿no? Igual del objetivo cuatro, que es de educación y salud. La tecnología en los hogares de clase media y baja no ha llegado, no tenemos computadoras, no hay una verdadera educación tecnológica y que llegue a los niños, a los adolescentes. Y es una desigualdad terrible frente a otros países que sí lo tienen. Y yo me voy a detener en lo que es mi especialidad, lo que es género y desarrollo, que es el objetivo cinco, en donde estos estados, los 193 estados que firmaron para la equidad, para la igualdad de género, para disminuir las brechas de desigualdades, de injusticias. Y cómo lo vamos aplicando desde nuestros territorios, desde nuestras aulas, desde nuestros barrios, desde nuestras comunidades, y trabajando para que estas brechas de desigualdades, estas brechas de invisibilización de la participación de la mujer, se vaya disminuyendo. Con nuestras compañeras rurales de los 61 GATS parroquiales, donde Katherine es también representante de Oña, ¿no? De una situación también complicada, porque las mujeres se dedican a la artesanía, las mujeres se dedican a la agroecología, pero realmente están en una situación de indefensión. Porque sus productos no están dentro de la economía popular solidaria, del precio justo, son víctimas de intermediarios. Sus productos, que inclusive nos alimentó a la ciudad, los productos de las mujeres rurales, de la agroecología, de las verduras, de las hortalizas, de las putas, alimentaron y están alimentando a nuestras grandes ciudades. Inclusive a otras provincias. Sin embargo, los intermediarios no le pagan el precio justo. Y esa, no podemos decir que hay una igualdad de género frente al trabajo, al trabajo de los cuidados, al rol productivo, reproductivo, comunitario. Hay unas tremendas desigualdades. Entonces, Katherine, la siguiente diapositiva, donde establece que los objetivos de lograr la igualdad entre los géneros, empoderar a todas las mujeres, donde se establece que hay que poner fin a todas las formas de discriminación, tanto a las mujeres y las niñas en todo el mundo. Eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en los ámbitos públicos, privados, incluida la trata, la explotación sexual y otros tipos de explotación. También eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado, y la mutilación genital. También tenemos, en este objetivo, reconocer y valorar los cuidados del trabajo doméstico, como les estaba manifestando, el trabajo doméstico que no es remunerado mediante los servicios públicos, la protección en políticas que promuevan la responsabilidad compartida en el hogar y también según lo que proceda en cada país. Procurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo en la vida política, en la vida económica, en la vida social, en la vida pública. También el acceso universal a la salud reproductiva y los derechos con las niñas, con el plan, el programa de acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, y también tomando en cuenta algunas convenciones internacionales, como la acción de Beijing, los documentos finales de su conferencia, también hay el documento de Pará en Brasilia. Todo esto reconoce la participación, el empoderamiento de las mujeres. Sin embargo, no se está cumpliendo lo establecido y lo que se ha firmado en el 2015 en la Convención de las Naciones Unidas. Todavía tenemos inequidades de las niñas. Últimamente en nuestro país se aprobó en la Asamblea y también en la Corte Constitucional el aborto por violación. Sin embargo, al ser nuestro país un país conservador, tradicional, hay mucha pugna, ¿no? En que no quiere que se establezca este derecho de las niñas violadas al derecho a decidir si tener o no tener su niño. Hay muchas polémicas, muchas, inclusive amenazas, ¿no? De que este estado de derechos, es un estado de derechos, sin embargo, no se cumple. Igual el rol de los cuidados de las mujeres, de triple rol. Rol comunitario, rol productivo y reproductivo. No se valora el rol de los cuidados, donde las mujeres tienen que cumplir ese rol. Y también el rol comunitario. Ellas son las verdaderas defensoras de los territorios, de las aguas, de los humedales, de los páramos y del clima. Sin embargo, solo el 2% de los territorios están en manos de las mujeres, en el control uso de las mujeres. El 98% están en manos de las grandes empresas mineras, petroleras, de los gobiernos de turno, de las empresas transnacionales y de los hombres. No, ese es un dato muy significativo que tenemos que ir luchando, eliminando esas desigualdades. Otros datos importantes es la participación de las mujeres en el trabajo. Solo 2 de cada 10 mujeres tienen un empleo adecuado en el Ecuador. Miren, en esa famosa ley que se aprobó, tenemos la ley humanitaria, de en donde los empresarios o los empleadores, dueños de las grandes empresas, de los grandes capitales o los grupos acreedores de los bancos, tuvieron el cinismo de despedir a jefas de hogar sin liquidación, precarizándoles cada vez más en la desocupación o el subempleo. Esa es otra brecha que tenemos que irlo trabajando desde nuestros planes, desde nuestros proyectos, desde la academia, inclusive yo soy muy crítica. ¿Qué está haciendo la universidad? ¿Qué están haciendo las autoridades de turno? Llámese alcaldías, llámese prefecturas. ¿Qué se está haciendo frente a esta realidad que estamos viviendo? Las inequidades, la explotación laboral. ¿Cómo estamos nosotros fomentando la verdadera participación política de las mujeres? Otra diapositiva, Katherine, en la vida política también. Hay violencia política. Según los estudios de la ONU y de Esquel, tenemos que se ha invisibilizado la participación de la mujer en la vida política, pese a estar contempladas en la ley, en el código de la democracia, en la constitución política, en la agenda de los derechos de las mujeres, de participación, en el quinto poder, que es el poder de participación ciudadana. Ciudadana, todavía estamos en pañales. No, porque las mujeres todavía somos perseguidas por nuestra situación de género, por raza, por etnia, por estatus o situación socioeconómica. Seguimos manteniendo formas o el sistema patriarcal en donde se discrimina a la mujer la participación. En la otra diapositiva, Kathy. Bueno, ahí está lo que les había manifestado una investigación que hizo ONU Mujeres con la Fundación Esquel, porque todavía hay formas de violencia psicológica, económica, simbólica, hacia las mujeres, con insultos, con desprestigios, con diminutivos, con micromachismos, acoso. Ese estado es el estado de estructuras que generan la violencia. Desde una mirada de género se caracteriza el estado patriarcal, desde las diferentes formas de privilegios. Esta estructura histórica opera en los ámbitos, en todos los ámbitos, en el ámbito legal, en el ámbito político, en el ámbito ideológico, en el ámbito social, económico, como les había manifestado en las leyes, esas leyes que están hechas únicamente, supeditadas al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, pero no desde las realidades, desde nuestros territorios, desde nuestras comunidades. También me voy a detener en el objetivo 10, como le había manifestado a Catery, sobre la reducción de las desigualdades. Como les había manifestado, esta pandemia, más bien no es que esta ha generado las desigualdades, no, más bien ha crecentado, porque ya venimos desde épocas inmemoriales, desde la colonia, acrecentándose estas discriminaciones, estas exclusiones de la participación de mujeres, de niñas, de comunidades, más todavía mujeres rurales, ¿no? La pandemia ha acrecentado mucho más estas desigualdades. Ya no hay clase media, ahora hay clase pobre y de extrema pobreza. Y la clase pudiente o de la situación alta, económicamente alta. En este objetivo del desarrollo sostenible, 10, manifiesta los estados partes que es importante garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, inclusive eliminando las leyes políticas y prácticas discriminatorias, promoviendo legislaciones y políticas, ¿para qué? Para combatir esas desigualdades. Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social y lograr progresivamente una mayor igualdad. Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados financieros mundiales y fortalecer la aplicación de estos reglamentos. Como les había manifestado las leyes, específicamente en nuestro país y, bueno, en Colombia también, que estamos viviendo una situación de persecución, de muertes, frente a leyes nefastas que van en contra del pueblo, en contra de las mayorías, garantizando más bien el fortalecimiento de las grandes minorías, como es la clase alta, como son la banca, como son las empresas transnacionales, las mineras, las petroleras, en bien de ellos más bien y no en bien de las mayorías. Tenemos una ley, Katherine, la ley que en nuestro país, que va en contra de los derechos, de las mayorías, es la ley orgánica de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada de la COVID-19. Esa es la ley, como les había comentado, y también hay otra ley que es la ley de fortalecimiento de la dolarización. Estas leyes están contra el pueblo. Estas leyes, más bien, están siendo la ley, la anterior, Katherine, las leyes aprobadas, ¿no? O sea, ya están en el registro oficial para poder precarizar más la relación laboral, los despidos masivos, en donde las mujeres están en total indefensión, jefas de hogar, y la ley de la dolarización, que más bien acrecentan el poder hegemónico de los grandes capitales transnacionales y en contra del pueblo. Hay otro objetivo, que es el cambio climático, el objetivo 13, acción por el clima. ¿Qué estamos haciendo los estados partes sobre este problema mundial, sobre la contaminación ambiental, sobre la utilización de fertilizantes, de plaguicidas, de todos los contaminantes de los territorios y de nuestras aguas? ¿Qué estamos haciendo? Me pregunto todos los días. ¿Están contaminando más en nuestro planeta? Queremos un desarrollo sostenible en donde sea a largo plazo y no únicamente mirar hoy día desde una sociedad inmediatista, materialista, capitalista, desechable, cultura light, utilización de estos químicos, contaminando el agua. ¿Qué estamos haciendo desde nuestros GATS parroquiales? Nosotros tenemos 61 GATS parroquiales. ¿Qué estamos haciendo frente a la amenaza de cambio climático? Si estamos utilizando bien lo que son los ODS en nuestros planes, programas y proyectos, en nuestras clases, desde la academia, desde los barrios, desde las comunidades, ¿qué estamos haciendo? ¿O dejamos únicamente a las mujeres recicladoras que ellas se encarguen de cuidar el medio ambiente? ¿O dejamos a otros, tal vez las nuevas generaciones, frente al extractivismo minero? La siguiente diapositiva, Katy. Tenemos que a finales del... Nosotros, desde el siglo XV, se dieron verdaderos actos de usurpación y despojo violento de las tierras de las comunidades indígenas. ¿Por qué hablo de eso? Porque tengo experiencia de haber trabajado en el sector indígena. Y traigo a la mente el legado que nos dejó Tránsito a Maguaña, Dolores Cacuango, Domitila Barrios, que ellas realmente se jugaron su vida por defender los territorios, por tener una agricultura sostenible, que sea para hoy, para mañana y para las futuras generaciones, donde sea económicamente viable y socialmente justo. Esos son los principios de la economía social solidaria y de los ODS, del desarrollo sostenible, en donde tengamos una vida digna, donde haya el fortalecimiento y la participación de todas y todos. La siguiente lámina o diapositiva. Tenemos que nuestras tierras son ricas en recursos naturales, en biodiversidad. No sé si conocen nuestro país. Les invitaría que vayan a la Amazonía. También a la Sierra Centro. Donde hay como son 18 pueblos indígenas y 14 nacionalidades. Están luchando contra la explotación minera, contra la explotación del petróleo. En donde inclusive algunas comunidades han desaparecido. Por la invasión de estas petroleras y las grandes empresas, sobre todo chinas, canadienses, estadounidenses, que están explotando el Yasuní y Tete, por ejemplo. Para el 2030 ya no habrán ni comunidades, ni pueblos, ni nacionalidades. Por esta situación extractiva a gran escala. Siga, Catherine. Ahí tenemos lo que decimos nosotros, la mano negra de Chevron. Donde han sido afectadas tres comunidades y han desaparecido. Las enfermedades en los niños y sobre todo en las mujeres es mortal. Y nadie hace nada. Inclusive en nuestro país no ha hecho nada. O sea, más bien ha sido cómplice de estas explotaciones. Sigamos otra diapositiva, Cati. En la participación tenemos una diapositiva de la participación de cuatro mujeres importantísimas en la defensa de los territorios. Tenemos a Chivana de la India. Tenemos a Berta Cáceres. Ella fue asesinada en el 2016, ¿no? Justamente por defender los territorios, las aguas del pueblo Lenka. Es una mujer indígena de Honduras. Tenemos a Nemonte Nemquino, una mujer ecuatoriana de la Amazonía, Guaurani. Que le dieron el premio Goldman a la mejor defensora de los derechos de la naturaleza, de la Pachamama. Que está contemplada en nuestra constitución, ¿no? Como sujeta de derechos, nuestra Pachamama, porque es nuestra madre tierra. Y tenemos también a nuestra compañera, colega, trabajadora social, Cristina Bautista, quien fue asesinada hace un año y medio por defender los territorios de las comunidades indígenas en Colombia. Mujeres que han luchado y que han dado su vida por defender sus territorios, ¿no? Y, bueno, tenemos la valentía del pueblo indígena desde el 2019. Todos conocemos del movimiento indígena, en donde hubo la participación de los movimientos más indígenas. Claro que también estudiantiles, de amas de casa, de docentes. Donde estuvimos luchando por la defensa de los territorios, defensa de los salarios, defensa de las, de la participación del pueblo. Y también del decreto 883, en donde había el alza de los combustibles. Y se derogó esa ley. Sin embargo, este gobierno ha estado cada semana subiendo los combustibles, aprovechándose del confinamiento de nuestro pueblo. En las protestas de Quito, tenemos claro el ejemplo de muchas mujeres, de muchas guerreras, que han dado su vida por la defensa de sus territorios. Y la última, tengo una pregunta de reflexión, Catherine. Es desde nuestra, desde nuestro, desde nuestra realidad o desde nuestros espacios, conociendo los atentados contra los derechos humanos y los derechos de nuestra Pachamama, ¿qué podemos hacer sobre las dinámicas de desplazamiento, criminalización y despojo de derechos ancestrales que nuestros pueblos originarios han sufrido históricamente en América Latina y que se han visto acrecentadas con la implementación de políticas neoliberales de lógica extractivista? ¿Qué podemos hacer? Esta es mi reflexión final, desde nuestros espacios, desde nuestra realidad. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta.